Música 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 Por el mes del olvido, toro serrano, a ver si mato penas, cana maleando. A ver si mato penas, cana maleando, me anda faltando rata, chicha coraje. Y un empujón del diablo va a enamorarte. Y un empujón del diablo va a enamorarte. Carnavales, carperos, la chicha y la loca llorando en el reino. Los caballos atados vuelan a la luna, al galope tendido. Y un empujón del diablo me anda faltando. Y un empujón del diablo. 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 Faltando